Vamos a ver el montaje del panel del EFIS 787 del lado del copiloto. Este es el PCB, por aquí tiene una línea por la que podemos romper y dividir en dos piezas. Para el caso del piloto se queda tal y como está y se unen estos puntos uno con otro de izquierda a derecha y para el caso del copiloto que es el que vamos a hacer se rompe en dos y sería esta de aquí. En el caso del copiloto hemos roto la PCB en dos y hemos instalado los componentes necesarios tal y como se ven aquí. Comentar que los rotativos de ocho posiciones hay que instalarlos separados del PCB de forma que por la parte de atrás los pines están rasantes con el PCB. Los rotativos de ocho posiciones. En este lado del PCB por la parte de delante se instala un espaciador de 30mm, otro de 30mm en esta posición y aquí en estas esquinas de 60mm. Y por la parte trasera tres separadores de 30mm en estas posiciones. En el caso del otro lado del PCB por delante cuatro de 60mm en las cuatro esquinas y por detrás dos de 30mm más 10mm, 40mm en estas dos esquinas. Cuando esté terminado el panel, ambas PCB hay que conectarlas entre sí en estas posiciones. Seguimos instalando el soporte para los engranajes con la pieza que tiene la marca DN en esta posición. Colocando los engranajes. Y colocando posteriormente la pieza que pone UP en esta posición y con este separador de 30mm. No en el agujero de la esquina, sino en el siguiente. En los agujeros de las esquinas colocamos aquí una arandela de 3mm y ahora un tornillo de 3x15mm. y lo mismo en la otra esquina. En esta pieza transparente he instalado los pulsadores con un cable de forma que llegan de sobra al conector que hay en la PCB y están en estas posiciones. El siguiente paso es con un tornillo de 3x15mm. En este espacedor de aquí y en esta esquina vamos a colocar esta pieza transparente encima. El tornillo de 3x15mm va en esta posición. Ponemos 3 arandelas de plástico y colocamos el tornillo en este separador. Y lo mismo para esta posición. En esta posición de aquí un tornillo de 3x10mm. Los cables de estos pulsadores van en estos conectores de aquí. El siguiente paso es preparar esta pieza. Yo ya le he instalado los pulsadores táctiles. Los he cableado. Estos simplemente llevan leds blancos que junto con los leds por detrás del panel se iluminarán con el mismo control que la luz del panel. Y este sí lleva una PCB con dos leds de distintos colores. También he instalado los cables. Y ahora los voy a poner por encima del panel anterior. Todos los cables del pulsador grande van por aquí. En este punto ya podemos colocar el otro trozo del PCB. Y para ello vamos a empezar con estos dos posiciones. Tornillos métrico 3x10mm. Esto sigue suelto. Y ahora colocamos el panel al que le hemos quitado ya el film de protección. Colocamos este panel aquí. Y con tornillos 3x15mm. Sujetamos estas esquinas. Y con tornillos métrico 3x10mm. En estas dos. En este caso el tornillo rosca directamente sobre el panel que hay trasero. Ahora conectamos los cables. Este de aquí. Ya se va ahí. Ahora el pulsador cancel. Es este del centro. Fijándonos en la serigrafía. Va aquí en el centro. El pulsador RJC. Perdón. RJC reject. Este de aquí. Va en el Y. En el exterior. Y el que nos queda aquí. Va en el interior. En cuanto a los LEDs. Son estos dos. Este es el pulsador del Master Caution. El pulsador del Master Caution va aquí. Y las dos luces son estas dos. Que van aquí. Puesto que estos 3 LEDs blancos de estos pulsadores son de la iluminación. Los voy a unir en serie. Ya he unido en serie los 3 LEDs blancos de los pulsadores. Que irán conectados al circuito de iluminación. Que va alimentado a 12 voltios. Por lo que habrá que poner una resistencia acorde en uno de los extremos. Y también he conectado ya una placa con la otra. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el panel último aquí. En estas dos posiciones. Tornillo métrico 3x15 con tuerca. Y en esta posición de aquí. Tenemos que poner espaciadores que lleguen hasta este mismo plano. Para ellos usamos un tornillo más largo de 3x20. El siguiente. Igual que antes. Lo introducimos. Metemos 3 arandelas. Y un conjunto de 3 separadores. Conseguimos 90 milímetros en total. Y así queda todo enrasado con la caja en la que se montará el panel cuando esté terminado. El siguiente paso. En el encoder correspondiente al rango. Vamos a colocar esta pieza para luego poderle poner el eje. Están pegadas con AcreFix. Lijando previamente las superficies de contacto. Y con cola caliente se colocan en su posición. Quedaría así. Voy a montar el mecanismo del pulsador del mando plan. Que se hace con estas piezas. Van pegadas con acetona y previamente lijado las partes que van en contacto. Lo primero que voy a hacer es instalar un interruptor táctil plano usando este cable que ya he preparado con su conector. Ya está instalado. Una forma de no equivocarse es usar dos pines opuestos para los cables. Por este lado dejamos libre el círculo que está marcado en el plástico para tomarlo de referencia e instalar estos dos cilindros. Y así es como queda este elemento. Ya veremos cómo se instala más adelante. Ahora preparo los pulsadores. Son dos piezas de metagrilato pegadas con acetona. Lijando antes como siempre. Pintando de negro alrededor. Y en el agujerito que tienen por la parte posterior inserto una varilla cuadrada y la corto a la longitud necesaria. Para que una vez instalado el botón quede justo a la altura del pulsador. Y le pongo un poquito de pegamento caliente. Así es como quedan los pulsadores terminados. Y hemos dejado por instalar estos dos para poder acceder aquí e instalar correctamente el pulsador de este mante. El siguiente paso es instalar los dos LEDs verdes rectangulares en estas posiciones. Así. Ahora hay que instalar los knobs exteriores de estos dos controles. Para eso he cortado el tubo de aluminio que se suministra a la distancia correcta y he usado knobs de filamento y cola caliente para fijar. Tenemos que introducir el engranaje correspondiente que queda enganchado en este extremo. Y tenemos que insertar esta pieza también, que son dos piezas pegadas con acetona. De esta manera. Y hay que tener en cuenta la posición del interruptor de ocho posiciones. Bueno, tenemos que hacer activas las posiciones uno y dos. La uno es la que está a tope en contra de las agujas del reloj. Corresponde a HPA. Y la dos corresponde a IN. Vemos que la muesca en la posición final está en HPA y en la siguiente en IN. Pues esta es la posición en la que tiene que quedar el eje con respecto al engranaje y con respecto al rodotivo. Y ahora esta pieza es la que va a hacer tope y va a limitar el giro de la perilla. Así que la vamos a pegar en esta posición. Este es el detalle del tope del mando que acabamos de instalar. Los controles interiores de estos mandos simplemente se cortan a la distancia correspondiente. Se introducen y se encajan en la ranura del encoder que hay en el final. Análogamente el control del rango con un eje de seis pegado aquí, cortado a la distancia correspondiente e insertado en la pieza que habíamos puesto unos cuantos pasos atrás. Con un poquito de pegamento. Por último vamos a colocar el mando correspondiente al MAP PLAN, pulsador de menú. Ya está pegado este mecanismo en su sitio. Y ahora vamos a introducir este elemento en el mecanismo. Colocamos esto en esta posición. E introducimos el eje, esta vez sin el NOP y el tope de posiciones, cada uno por un lado. Y pegamos el eje que acabamos de introducir de seis con la pieza cuadrada. Ya está pegada la pieza cuadrada. Y ahora hay que fijar esto de aquí que todavía está suelto. De forma que caiga a tope en las posiciones que nos interesan. Así que giramos en contra de las agujas del reloj a la posición uno del interruptor rotativo. Y en esa posición pegamos el tope. Por último cortamos el eje, pegamos el NOP y comprobamos que funciona correctamente. Y posteriormente pegamos los dos botones que faltaban. Si quisiéramos iluminar el panel por detrás, pues simplemente este es el caso del piloto. Se monta exactamente igual con las PCB unidas. Y en este caso pues además se han instalado tiras de LED detrás de las zonas en las que hay grabado blanco. Y aquí termina el vídeo explicando el montaje del EFIS para el Boeing 787. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!